Música Música Como piedras que viven, somos la iglesia Somos la iglesia, como piedras que viven, somos la iglesia Venimos a la tarde, porque es tu fiesta Porque es tu fiesta, venimos a la tarde, porque es tu fiesta En torno a tu fiesta, en tu presencia En tu presencia, venimos a la tarde, pero no es tu presencia Venimos a la tarde, como piedras que viven, somos la iglesia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con nosotros Muy buenos días a todos, estimadas autoridades, miembros de la Guardia Civil, hermanos Hermanos, hermanos, hermanos y hermanas de Cristo, Jesús y María Bienvenidos a celebrar la misa en honor de San Señora Virgen del Dinámico El 8 de febrero de 1913, el rey Alfonso XIII firmaba la orden Por la que se proclamaba patrona de la Guardia Civil a la Virgen En su adocación del Dinámico Y aquí estamos, celebrando a la patrona El 975 aniversario de la creación de la Guardia Civil Actualmente la fuerza de seguridad más antigua en España Y la que posee mayor número de efectivos más extensos despliegue territorial A través de felicitar a la Guardia Civil Queremos invocar hoy a la profesión de la Virgen de la Iglesia Sobre los miembros de la Benevería Y sobre todos nosotros Santa María de la Iglesia, escúchame esta entrega A los que le van a la pieza Madre de Dios y Madre de los hombres Reina y Señor Tú, la alegría y el honor del pueblo Eres dulzura y esperanza nuestra Desde tu trono, miras, guardas, velas Madre de España Para celebrar dignamente los sagrados misterios Reconozcamos suficientemente nuestros pecados Señor, ven piedad, ven piedad, Señor, ven piedad Grito, ven piedad, ven piedad, grito, ven piedad Señor, ven piedad, ven piedad, Señor, ven piedad Ven piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdena nuestros pecados y vencivi a la vida eterna Cantemos un canto de gloria Gloria a 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 En la tierra de los mares, gloria a tu divino, en el fin de tu consagre, gloria, gloria a tu hogar. En la tierra de los mares, gloria a tu hogar. En la tierra de los mares, gloria a tu hogar. Seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Los sectores pueden venir para programar la palabra. Lectura del primer libro de las escuelas. En aquellos días, David conllevó el fonsolet a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego, reunió a los hijos de Alon y a los levitas. Luego, los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en preso el arca de Dios, tal como le había mandado José por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arcas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y le instalaron en el centro de la tienda donde David le había preparado. Ofrecieron alocaustos y sacrificios de comunión a Dios y cuando habéis terminado de ofrecerlos, vendieron al pueblo el nombre del Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén. Repetimos todos. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Si no un ejército acampo contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declara en la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. El Señor me protegerá en su tienda, el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la ropa. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron en Jerusalén. Desde el monte que llaman los de los obivos, que distan en Jerusalén lo que se permite caminar en el sábado. Llegados a casa, subieron a la sala, donde se adocaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo. Santiago, el de Alfredo, Simón de Leotes y Judas, el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración, en común, junto con algunas mujeres. Entre ellas, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gracias. 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 En verdad es justo y necesario es nuestro templo y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Gracias. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, Esposo de la Iglesia, un de las gentes, esperanza de los pies y gozo de nuestro pueblo. Gracias. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y al cambio, y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. ¡Vamos! Santo, santo, santo eres Señor, Dios de mis besos, y en nuestra, el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gosana en el cielo, que viva el que viene, el nombre del Señor! ¡Gosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la inclusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando viva ser entregado a su pasión voluntariamente afectada con los panos, dándote gracia a su matión y lo guió a sus discípulos de tierra. Toma y comédanos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por los hombres. Del mismo modo, acabará la cena como el caldo, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos de tierra. Toma y bebe todos de él, porque visteis el cáliz de mi sangre, sangre de la liana nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacé esto en condeboraación mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecados por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, colegio, a ti Dios Padre único que, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda la gloria, todos los siglos de los siglos. Amén. Y nos da alegría en esta festividad de la vida de este árbol, vamos a cantar y rezar la oración que Cristo nos dice. Amén. 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 en nuestro que estás en la tierra y santificado sea tu nombre, venga a nosotros un rey, hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra, danos hoy nuestro amor de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y níblanos de tu alma. Música Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz nos dejo, mi paz no soy, no tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe desviles, y conforme a la palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz es en este siempre con nosotros, daos una alegría de la paz. Música 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 Música